¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAF, un vídeo de matemáticas donde vamos a estudiar qué son y cómo se calculan las potencias de base 10. ¿Eso qué es? Pues es muy fácil, ya habéis visto las potencias, ya sabéis lo que es una potencia, ¿verdad? Una potencia es un número al que se le llama base, por ejemplo el 7, y arriba un exponente pequeñito, por ejemplo el 2. Esto es una potencia que significa que el número 7 es un factor que se multiplica por sí mismo dos veces unidos. 7 por 7, 49. ¿Verdad? 7 elevado al cuadrado podemos decir que es igual a 49. Pues ¿qué significa una potencia de base 10? Pues que en vez de que la base sea 7, va a ser un 10. La base siempre va a ser un 10. Y el exponente el que queramos, por ejemplo, un 2. ¿Y qué tiene esto de especial? ¿Por qué no se llaman potencias de base 8? ¿Potencias de base 12? ¿Por qué dedicamos un vídeo y por qué la matemática se centra en esto de potencias de base 10? Pues por dos cosas. La primera porque se calculan de forma automática, como vais a ver en este vídeo. Y la segunda porque se usa muchísimo para el tema de la notación científica, para el tema de la ciencia, ¿vale? Se usa mucho para ayudar a calcular grandes números o números muy pequeños, muy negativos, que necesitan expresar ese número en una potencia de base 10. Eso se llama notación científica. Pero aquí en este vídeo nos vamos a fijar en cómo calcularlas. Pero tened claro desde ya que es importante aprenderlo porque son muy importantes. Venga, vamos a ello. ¿Cómo se calcula esta potencia? Vosotros diríais, muy fácil. Si 7 elevado al cuadrado era igual a 7 por 7, pues 10 elevado al cuadrado será igual a 10 por 10. Bien, ¿estáis en lo cierto? Hasta ahora bien. 10 por 10, 100. Perfecto. Muy bien. Bien, vale, vale. Y ahora la siguiente. 10 elevado al cubo. Maestro, ¿de qué vas esta mañana? Eso es 10 por 10 por 10. El 10 que es el factor multiplicado por sí mismo 3 veces. Vale, muy bien. 10 por 10 por 10. Hay en el exponente 3 veces aparece el 10. Y 10 por 10 era 100. Y por 10 se le añade un 0 más y es 1000. Muy bien. Pues, ojo, cambio de color de rotu. Ojo, fijaos en una cosa. Os voy a enseñar con este vídeo a calcular las potencias. Me da igual el número que sea del exponente que tenga de forma automática. ¿Cómo? Fijaos en una cosa. Aquí tenemos que 10 elevado al cuadrado es 100, ¿verdad? ¿Cuántos ceros tiene el 100? 1 y 2. ¿Qué indica el exponente? El 2. Ah, fijaos ahora. ¿Cuántos ceros acompañan al 1 en el 1000? 1, 2 y 3. ¿Cuánto aparece en el exponente? 3. Ah, entonces, si yo digo 10 elevado a 6, puedo decir que su resultado es un 1 acompañado de 6 ceros. Aquí era, en 10 elevado a 2 era un 1 acompañado de 2 ceros. En 10 elevado a 3 era un 1 acompañado de 3 ceros, pues en 10 elevado a 6 será un 1 acompañado de 6 ceros. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y no me olvido de los puntitos de los miles. O sea que 10 elevado a 6 es un millón. ¡Chacham! ¡Magia! No, son matemáticas. Es una forma variada de calcular esta potencia de base 10. No hace falta que ponga 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 6 veces. Y luego ir calculando 10 por 10, 100, por 10.000, por 10, 10.000, no. Ya sé directamente que cualquier potencia de base 10 elevado con un exponente, siempre que la base sea 10, ese exponente indicará el número de ceros que acompañan al 1. ¿Vale? Un último ejemplo antes de dejaros practicar a vosotros. Por ejemplo, 10 elevado a 4, ¿a qué será igual? ¿A qué? ¡Exacto! Muy bien. Al 1 acompañado de 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Y ese es el número 10.000. ¿Vale? Así de sencillo, ¿eh, chicos? Os voy a poner ahora mismo unos cuantos ejercicios. Os dejo 5 segundos para que poseáis el vídeo. Lo hacéis y luego le dais al clic y os podéis dar lo mismo cambio. ¿Vale? Va a ser súper fácil. Ya veréis. Vamos a por ellos. Bien, aquí los tenéis, chicos. A, B y C. Son 3 potencias de base 10. ¿Para que me las calculéis? Por el método este que os acabo de enseñar. ¿Vale? Venga, pausáis el vídeo. Tenéis 5 segundos. Le dais al play. 5 segundos para pausarlo, ¿eh? Que muchos me dicen, ay, 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 que no me da tiempo. No, pausalo. Pausalo. Tienes todo el tiempo del mundo. Venga, adelante. Bien, ¿ya lo tenéis? Seguro que sí. Es que esto es súper fácil. Y si es que es más fácil que esto, lo único que nos tenemos que acordar siempre. ¿Vale? Vamos por el primero. 10 elevado al cubo. 10 al cubo. 10 elevado a 3. 10 al cubo. ¿Cómo se calcula esto? ¿A qué es igual? Pues la potencia 10 elevado al cubo es igual al 1 seguido de 3 ceros. 1, 2 y 3. Eso es igual a 1.000. ¿Vale? Muy fácil. 10 a la quinta o 10 elevado a 5. Así es como se lee esa potencia de base 10. ¿A qué es igual eso? Pues al 1 seguido de 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el número 100.000. 10 elevado a la quinta es 100.000. Muy bien. Y 10 a la octava o 10 elevado a 8 es el 1 seguido de 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ponemos los puntitos de los miles y sabemos que este es el número. 100.000. ¿Vale? 10 elevado a 6 era 1.000. 10 elevado a 8 es 100.000. 10 a la octava son 100.000. Bueno, una cosa que se me acaba de ocurrir cuando ya había terminado el vídeo. Mirad qué cosa más curiosa. Ya sabéis, que os lo he dicho en alguna ocasión en el vídeo de las potencias, que cualquier número elevado a 0, por ejemplo 5 elevado a 0, es igual a 1, ¿verdad? Claro que sí. Pues también tenemos que 7 elevado a 0 es igual a 1. Es una propiedad de las potencias que nos dice que cualquier número elevado de exponente 0 es igual a 1. De momento no lo tenemos que creer. Hay por ahí una demostración que podéis consultar, pero es así. Bien. ¿Qué ocurre con la potencia de base 10 elevado a 0? Pues 10 elevado a 0 significa que se pone el 1. ¿Y cuántos ceros al lado? Ninguno. Pues ya está. 10 elevado a 0, igual que ocurre con todas las potencias cuyo exponente 0 es igual a 1. ¿Veis qué curiosas son las matemáticas? Sin embargo, 10 elevado a 1, sí hay que poner un 0, ¿verdad? 10 elevado a 1 que es igual al 1 seguido de un 0. 10 elevado a 1 es 10. ¿Vale? Para que vayáis cogiéndole la lógica hasta las matemáticas y el Custerinín, ¿vale? Que son muy, muy, muy divertidas. Bueno, chicos. Pues esto es todo por este vídeo. Espero que os haya ayudado. Os iba de ayuda. Y muchas gracias por seguir ahí, por seguir a Academia Huff, por Academia Huff, por todo el cariño que le deis al canal. Que la verdad que está creciendo mucho. Y todo eso os lo agradezco. Lo agradezco a todos vosotros que estéis ahí con los likes, las suscripciones y vuestros comentarios. ¿Vale? Venga, muchas gracias y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta luego.